¿Qué hacemos aquí? Pues pedir responsabilidades y pedir un compromiso de las instituciones y de las personas que estáis aquí formando esta mesa. Estamos pidiendo ayuda. Necesitamos que se tenga en cuenta que en los entornos rurales necesitamos vivir de una manera digna también. No por estar en poblaciones pequeñas o en poblaciones más apartadas de los centros urbanos merecemos menos respeto o menos cumplimiento de la ley. Obviamente las leyes que ahora mismo están en vigor no nos protegen y no nos protegen de unos procesos productivos altamente nocivos. Estamos teniendo verdaderos problemas en la comunidad. Nos estamos preocupando de denunciar. Llevamos muchísimos años. Llevamos desde 2014 en interlocución con las instituciones, haciendo denuncias, abriendo expedientes. Hemos estado en contacto con el Ararteco, nos hemos puesto en contacto con la Diputación, con el Ayuntamiento de Legutiano tratando de que la normativa sea más restrictiva. No puede ser que esta normativa pretenda protegernos de semejantes procesos productivos. Es brutal la cantidad de escombro que se genera ahí. Increíble la cantidad de ruido, de polvo. No hay manera de mantener limpio el lugar. Es imposible que ninguna casa permanezca ajena a este desastre que tenemos a 500 metros. Entonces, estamos trabajando para que todo esto cambie, pero también necesitamos ayuda y apoyo de las instituciones. Y bueno, pues habrá que ir donde tengamos que ir, pero lo que venimos es a unar fuerzas y a pedir responsabilidades. Esto no puede ser. Nos dicen desde determinadas instituciones, se pasan la pelota de unas a otras, esta no es mi normativa, esta no es mi jurisdicción. No puede ser. O sea, vale ya. Venimos a pedir ayuda porque creemos que la necesitamos y la exigimos. No venimos aquí ni a estar agradecidos. La verdad es que venimos con bastante rabia. Y la tenemos que canalizar lo mejor que podemos. Porque lo que estamos sufriendo, los vecinos de Brunaga, de Goyain, pertenecientes al Ayuntamiento de Legutio, es algo que no tiene palabras. Es muy difícil de describir. Esto está en el pueblo. Está grabado con un móvil normal desde el pueblo. Todos los días, 24 horas. Vamos a hablar de otro aspecto medioambiental, que no es el ruido. Porque vamos a tocar todos. Emisiones. Están tapando una casa que hay de un vivero. No se ve la casa. Y vamos a ver otra, porque se nos ha llegado a decir desde la chancha, con muy poca prudencia por su parte, que es vapor de agua. Señores, esto no es vapor de agua. Lo que están viendo ahí. Vale. En absoluto. Vamos a pasar a los vertidos. Y a los suelos. Esta zanja sale de la empresa Reidesa, quédense con el nombre. Y esto no va a cauce. No va a cauce. Va a la depuradora. Pero si somos un poco perspicaces, a alguno se le podría ocurrir preguntar que cómo es posible que esto vaya a la depuradora en una zanja y no con una tubería. ¿Cómo URA permite esto? Son auténticas barbaridades. Este cañón nebulizador de agua que se utiliza para evitar que los montones de escoria acumulen polvo que con el viento se disperse, se les llama MTDs. Voy a ser un poco histriónico. Tema BREV, de la Comunidad Económica Europea. Una MTD, una mejor tecnología disponible, puede ser esto, señores. ¿Qué tomadura de pelo es esta? Pero si es que de hecho no llega absolutamente nada a lo que viene siendo los montones. ¿Qué tomadura de pelo es esta? La coja un 5%. Desde la opinión pública, el que no conozca esto, pues va a escuchar palabras de los dirigentes de estas empresas, de algunos políticos, hablando de MTDs, de mejores tecnologías disponibles. Este es un ejemplo de una MTD. ¿Con qué autoridad ética se cuenta la ciudadanía que estamos persiguiendo una economía circular y una huella de carbono cero cuando tenemos matrículas de Francia, de Eslovenia, de Rumanía llegando al polígono industrial de Goyain? ¿Qué le estamos contando a la gente? ¿Qué le estamos contando? Pues esta es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. La economía circular aquí, pues bueno, nos da un poquito la risa floja a todos. Pero no arme si soy un poco de mente histriónico, porque os he dicho antes que hay que canalizar mucho la rabia que tenemos. Y la ley 21 del 2021 se dice que todas las administraciones públicas están obligadas, digo todas, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Legutio, a la Bagencia del Desarrollo, las juntas, están obligadas a coordinarse para que estos temas que inciden directamente en la salud de los ciudadanos, porque estamos trascendiendo del medio ambiente desde hace mucho rato. Ya no estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de salud. Para que estos temas sintamos que haya una coordinación entre todas las instituciones. Y lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir desgraciadamente, es que el Gobierno Vasco le va a pasar la pelota al Ayuntamiento. Y va a decir que son asuntos municipales. Los asuntos municipales se van a convertir en asuntos supramunicipales, porque no tienen competencia para hacer ciertas cosas. Los supramunicipales no sabemos en qué acabarán. Y sí que sabemos en qué acaban. En que nos están destruyendo. ¿Y saben por qué no tenemos nada que perder? Porque ya lo hemos perdido todo. Lo hemos perdido todo. 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 Por eso esta no es una comparecencia para venir a dar las gracias. Hoy, a la noche, la sensación que vamos a tener en el estómago, yo personalmente la que voy a tener cuando conduzca a mi casa, es una bola en el estómago sabiendo que esa empresa nos va a machacar. Una noche más. Una noche más. Y todo amparado en el cumplimiento de unas autorizaciones ambientales integradas, siento ser reiterativo, que están hechas a su medida. Y contra la versión oficial explicaremos a la ciudadanía y a quien haga falta que esas autorizaciones ambientales integradas están hechas a medida del infractor y no están para proteger ni al medio ambiente ni a los ciudadanos. Agradecer la presentación que nos han hecho. Creo que han dejado bien clara con esta presentación cuál es la situación que ustedes están viviendo y no me extraña la vehemencia de sus palabras. Si fuera mi situación estaría exactamente igual. Desde el Carriquen, podemos, nosotros muchas veces hemos criticado la falta de control y de vigilancia que tiene mucha industria vasca. Creemos también que os cae y tiene un gran problema con la contaminación industrial. Vosotros sois un ejemplo de otras muchas situaciones en las que se dan. hemos visto la incineradora de Zubieta, la empresa Sanders, fundiciones en Durango, la quema de biomasa en Glefarán. Es recurrente y son decenas las plataformas ciudadanas que existen en Euskadi y que enuncian estas contaminaciones producidas por diversas industrias. Evidentemente, la respuesta del gobierno vasco siempre ha sido, como habéis dicho, menos valorar pero el problema vosotros habéis hablado de molestias y nos habéis evidenciado que es mucho más que una molestia lo que vosotros sufrís porque es constante, diario, 24 horas al día. Las excusas creemos que ya no valen, que hay que dar pasos más allá de la propia inspección y desde nuestro punto de vista creemos que ya no se trata solo de inspeccionar sino que también hay que poner soluciones sobre la mesa. Una solución que solemos poner bastante a menudo es que se bajen los límites de emisión. a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No es obligatorio, es una recomendación pero que el gobierno vasco podría hacer suya tranquilamente y con esos límites muchas de las situaciones creemos que mejoraría. Nosotros siempre que podemos las ponemos sobre la mesa creo que dentro de poco podremos ponerlas igualmente y ahí estaremos peleando en esta misma medida. Mientras no se tomen medidas serias evidentemente seguiremos con este problema. La revisión de la autorización ambiental integrada realizada este agosto pasado por el órgano ambiental del gobierno vasco además de adaptarla al nuevo documento BREF europeo el que establece las mejores técnicas aplicables al sector ha establecido también entre las condiciones de la autorización una nueva que previsiblemente sería la más eficaz a los efectos de todo lo que se está hablando el cerramiento de las actividades que se realizan hoy en día a cielo abierto y cuál es el problema o cuál ha sido el problema hasta ahora con respecto a este punto pues que la empresa ha recurrido a la medida como se ha mencionado argumentando que no dispone de techo edificable para poderla cumplir y el problema entonces va un poquito más allá y en este peloteo que han mencionado entre instituciones podrá verse así pero cada institución tiene sus competencias y en esto como hay muchas cosas en la vida cada palo aguanta su vela el ayuntamiento hasta ahora no parecía dispuesto a modificar la ficha de su plan general para posibilitar ese incremento de techo edificable que permitiría a la empresa realizar las cubriciones necesarias para en adelante llevar a cabo los procesos productivos dentro del pabellón se nos instó desde el gobierno vasco a acudir a esas reuniones con buen talante con tranquilidad porque al final dependemos de la buena voluntad de la empresa y como persona no sé de una junta administrativa como ciudadana me choca mucho tener que depender de la buena voluntad de una empresa y no del buen hacer de las instituciones la verdad cada palo aguanta su vela pero es que me da la sensación de que hay palos que están sueltos y da un poco de miedo saber que estamos tan a expensas del poder económico la verdad habéis hablado de residuos peligrosos en ningún momento se ha hablado de empresas peligrosas el señor Ramiro González ya lo dejó también claro que tampoco son tan peligrosas Juanjo Álvarez dijo lo mismo que son molestas únicamente no sé nos ha parecido que falta comunicación bastante coordinación entre las instituciones y claro como nosotros somos de las entidades locales menores pues todavía somos un poquito más ninguneados habéis hablado de que se hacen inspecciones que son públicas habéis nombrado creo que 50 el otro día estuvimos revisando en la página de Euskadi.eus y únicamente encontramos 15 no sé si es que están en diferentes lugares o cómo va hay empresas no recuerdo si era Resal o Refial que desde el 2015 hasta el 2022 únicamente había tenido dos informes solo encontramos dos informes no sé es un tema que a vosotros os ocupa y os preocupa pero a nosotros nos acojona tal cual y nos mata eso es pues es que te casco meca porque mejor no lo has podido decir artículo 8 de la ley 10 del 2021 ejercicio de competencias por las administraciones públicas vamos a ir poniendo el epílogo en el ejercicio de sus competencias en materia de medio ambiente las diversas administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de eficacia cooperación coordinación e integración de los requisitos de protección del medio ambiente en el resto de políticas públicas en particular deberá prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de sus actuaciones suministrándose mutuamente información para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley esto no es cada palo aguante su vela esto es otra cosa el portavoz socialista nos solicitaba actuaciones que hemos realizado con el municipio de Legutio pues ya me disculparás en aras del artículo 8 te invitamos a que tú mismo las preguntes porque creo que es vuestro deber cooperar coordinaros con los diversos agentes y el ayuntamiento de Legutio es uno de ellos cuando hablábamos al principio de que nos pasamos la pelota unos a otros es que más fácil no lo podéis estar poniendo lo acabáis de hacer lo acabáis de hacer y lo estamos sufriendo nosotros 100 personas y volvemos a decir que no somos sacrificables somos 100 pero no somos sacrificables y a veces nos da la sensación de que se está haciendo por parte de alguien de abogado defensor del poder económico estáis representando a los ciudadanos vascos y vascas no a las empresas privadas estamos pidiendo a gritos que se les monitorice de continuo por la problemática que tienen son metales pesados los metales pesados la organización mundial de la salud no lo digo yo ni lo decimos nosotros tienen unas consecuencias muy perniciosas para la salud de las personas no podemos descansar en nuestros domicilios es un poder económico establecido hace 20-25 años en un polígono industrial que antes no existía o sea la población que estamos en Urrúnaga y las que estaban nuestros antepasados viene de mucho antes y estamos pidiendo que se nos defienda no que se pasen la bola unos a otros ¿por qué ustedes creen que allá donde están estas empresas no solo vale pues bueno luego la aprovecho para una más esta no es la de Urrúnaga esta es bien conocida por todo el País Vasco esta es Sader en Hortuella ¿por qué donde están las empresas que gestionan residuos peligrosos la gente se queja? y resulta que todas las empresas cumplen la ley todas todas con las mejores tecnologías disponibles y PREF y todas las comunidades que viven al lado de ellas se quejan somos unos quejicas aquí tenemos la oportunidad de empezar a gestionar esto desde aquí y esto obviamente está pasando en el primer mundo ahora porque ahora se ha visto que es un negocio muy 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 lucrativo antes estos residuos iban a países donde no teníamos ni idea que hacían con ellos ahora resulta que como es un negocio lucrativo lo traemos aquí pero no se puede traer a costa de la salud de las personas y tenemos la oportunidad ahora de gestionarlo y si no hay nada en Europa parecido a esto qué bien que lo podamos hacer aquí los primeros no podemos desperdiciar esta oportunidad además nos estamos jugando la salud de muchas personas no puede ser que 100 personas no importemos nada y esto no es para 100 personas sino para todas esas donde hay comunidades donde hay zonas donde se gestionan residuos Sadr estuvo a punto de venir también a Legutio qué está pasando con este municipio y con esta zona de comunicación somos un punto tan estratégico como para que sigan viniendo y viniendo este tipo de empresas yo creo que es hora de poner punto y final si todo esto se ha hecho tan bien ha habido tantas inspecciones cómo hemos llegado después de tantos años a una situación que ya es inaceptable y que ha llevado a todas las administraciones implicadas absolutamente todas desde la más pequeña el municipio la Jeta de Desarrollo Juntas Generales Consejo Gobierno Vasco Parlamento Vasco estemos hablando de un tema que como habéis dicho afecta a 100 personas pero evidentemente no es solo afecta a 100 personas vosotros sois la punta digamos la punta visible de un problema de muchos pueblos que se tiene con los residuos industriales que tienen que ser infinitamente mejor mejor gestionados de lo que están siendo actualmente las soluciones que se han ido poniendo hasta el momento no sé si las hay no han servido absolutamente de nada y los tiempos en política son muy lentos o sea cambiar una ley va a costar mucho más tiempo de que las soluciones que vosotros necesitáis en estos momentos nosotros lo hemos pedido por activa y por pasiva en más de una ocasión y ahí sigue estando evidentemente es voluntad política al final y al cabo hay una voluntad política de querer aplicar no querer aplicar las políticas ambientales acordes al siglo XXI o acordes al siglo XIX pues igual gusta más los pueblos grises los pueblos verdes gusta más la buena voluntad no puede ser la forma en la cual se lleven a cabo las cosas tiene que ser por medio de legislación y que todo el mundo cumpla su parte no dude usted que recabaremos la información del ayuntamiento del Ebutiano yo le he dado la oportunidad de que usted opine sobre el ayuntamiento del Ebutiano si ha querido entender mi pregunta bien si la ha querido usted entender a su manera también la contua pelota pasa hacia Edoés el órgano ambiental tiene sus competencias hace sus inspecciones en sus inspecciones tengo por ahí montones de papeles establece obligaciones de mejora de medidas correctoras de yo que sé de historias de vez en cuando se abra un expediente sancionador se pone alguna multa que será o no será suficiente en fin esta es una dinámica así de acuerdo se establecen parámetros máximos por cierto luego existe el tema en estas cuestiones existe el tema del pensamiento mágico o la solución mágica se dice aplíquense los límites máximos que dice la OMS sin tener nunca en cuenta que son límites de tolerancia o emisión no de emisión hablamos de inspecciones pero vamos a ver si las inspecciones las tiene que hacer el gobierno vasco medio ambiente pero estas son las respuestas que nos da el gobierno vasco claro hay que leerlas hay que entenderlas hay que quedarse un poco alucinado y es cuando hablamos de lo de la pelota es la sensación que tiene el ciudadano de que nadie quiere coger este toro por los cuernos unos porque igual no lo quieren coger y otros porque no se ven capacitados o no tienen ganas o estamos instalados en una mediocridad total y lo sufrimos los de siempre pero no nos vamos a parar porque hay mucha gente que está bebiendo el agua de ese pantano y ese será un tema que abordaremos y esas metales esas empresas tiran nubes de polvo metálico en suspensión que muchos de ellos es polvo de metales pesados cancerígenos y está decantando en el pantano de Urrúnaga seguiremos dando pasos porque no solo es Urrúnaga porque si alguien ha asumido que 100 los vamos a borrar del mapa pues pelearemos de este es es mas es 六 y a a a Gracias.